Quisiera Quisiera Para vivirla Junto a ti Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a vivir Y va a regresar No puedo más vivir así Faltándome tú Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Es por eso amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Estés conmigo Es por eso Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Ese corito es para mandita Como dice Que estés Conmigo Y te he vendido Bien de mi vida Que bien se vive Cuando se ama mucho También se sube Se quime y se llora Pero no importa Si hay mucho cariño Cuando se tiene a un ser Que se adora 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 A la vez Que se adora Ya Y ya